Y la verdad que estoy sorprendida, ¿no? Todos estos dichos por parte de una docente, me sorprende. Bueno, nosotros hemos recibido aquí en la facultad la presentación de agrupaciones estudiantiles, también preocupadas por el estado público que estas manifestaciones tomaron. Nos hicieron una presentación aquí en la facultad, razón por la cual como decano impuse la realización de un sumario administrativo a los aspectos de esclarecer esta situación y determinar en el caso de que las hubiera las responsabilidades administrativas que le pudieran caer a la docente. El día de ayer se decidió esa resolución, disminuyendo la instrucción de un sumario administrativo, como así también una suspensión provisoria, como autoriza la reglamentación vigente, hasta tanto este sumario se lleve adelante para esclarecer la situación y tomar la determinación que corresponde. Le quiero hacer una pregunta. ¿En el sumario administrativo ella tiene posibilidad de descargo? Sí, sí, seguramente como en toda actuación administrativa va a poder hacer su descargo y explicitar o no lo que decida su participación en estos incidentes. Bien, y como paso en la justicia, en un sumario administrativo dentro de la facultad, ¿pesa los antecedentes? Porque tengo entendida que ella tuvo uno respecto a la dictadura militar, ¿no? Y a los desaparecidos que dijo, bien desaparecidos que están. Mire, en el ámbito de la universidad esas situaciones no tuvieron una decisión administrativa, razón por la cual no entiendo, no deberían ser tomadas en consideración, es decir, como antecedentes administrativos. Sin perjuicio de lo cual, el instructor del sumario, que en este caso, de acuerdo a lo que decidí en esta resolución, va a ser el secretario legal de la universidad, podrá valorar todas las situaciones que estime... Claro, era maestra de grado, ¿no? En esta oportunidad, en el 2003. No. ¿No? Cuando rompió la foto de desaparecidos pampeanos y dijo... Era docente también aquí en la universidad, pero al mismo tiempo era maestra en el sistema de educación provincial. Y no se mezcla, digamos, el hecho de que esto haya ocurrido dentro de un ámbito educativo diferente a la universidad, ¿esto no pesa como antecedente para ustedes, no? Repito, no va a pesar como un antecedente administrativo porque no hubo una resolución administrativa en la universidad. Sí hubo una resolución administrativa en el orden del sistema educativo provincial, donde creo que por esas situaciones también fuese santiada. En el sumario que se inicia ahora, se van a valorar las situaciones que han sido puestas en conocimiento en este momento y esas son las que serán valoradas por el instructor, quien en caso de que esto no se transforme en juicio académico, que podría hacerlo una vez que el consejo directivo entre en sesiones, si así lo dispusiera.